Que usted no tiene que trabajar con niños, tiene que trabajar con estructuras cerebrales. Brindar herramientas y estrategias para trabajar con estudiantes en condición de discapacidad fue el propósito de las actividades pedagógicas y lúdicas realizadas por el académico español Antonio Hernández, quien cerró la ronda de conferencias magistrales del II Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, organizado por el Grupo de Investigaciones Educativas Atenea con el apoyo de la Escuela de Educación de la UIS. Hasta que maduran todas las áreas y los estímulos llegan donde deben de llegar. Deberíamos entrar en una neurodidáctica, o sea, todas las estrategias metodológicas que hemos aprendido hasta ahora de tipo lúdico, de tipo emocional, etc., les estamos dando base científica. Ahí estaría la clave de todo. Entonces, dar una formación a nivel neuro para que las estrategias didácticas pasen a tener base científica. Esa es la clave. Si le toco la nariz y tiro un poquito para arriba de la nariz, me vas a abrir una mano. Durante el evento se compartieron conocimientos, análisis y experiencias exitosas que se esperan sean replicadas por los asistentes en las aulas de clase. Las herramientas son elementales como conocer y actualizarnos en la normatividad, en estrategias pedagógicas, en cuáles son los fundamentos en este momento internacionales y nacionales que están fortaleciendo los procesos de educación inclusiva. Considero que colma cualquier tipo de expectativa, no solo para uno como docente, orientador y actor de los procesos inclusivos, en el caso mío de Bucaramanga, sino para cualquier persona que esté interesada en ver al ser humano diferente, con una perspectiva nueva y clara de inclusión. ¿Cómo lo trabajamos? Repetimos, beso, beso, primero con imágenes, un beso y un beso, beso, beso. La receptividad de la gente ha sido enorme porque es un tema coyuntural donde se necesita formación y donde las necesidades están en todos los niveles, está a nivel de la planeación de cómo se van a trabajar con estas poblaciones. Cerca de mil personas de colegios, fundaciones e instituciones del país asistieron a la segunda edición de este congreso que abrió espacios para el análisis y la generación de conocimiento con el fin de garantizar una educación equitativa e inclusiva. ¡Adiós!